Si te ibas a farrear al caracol o al musac, si coleccionabas la tita, si anotabas en un cuaderno los fatalities de Mortal Kombat, si mandabas grabar un cassette cromado con tus músicas favoritas en alguna disquería, si jugaste tus juegos favoritos en Videomanía o Prisma, si farreaste en el panorama, si veías Club de Niños del 9, si palmeaste, si esperabas la hora exacta de Cube, si te ibas los miércoles a Asunción Rock, si tomaste Shandy, si tomaste leche chocolatada a la vaquita, si corrías a tu casa para ver Carrusel, si tenías el canal de televisión Magic Kids o peor aún, Cablito, si veías, jugate conmigo, si llegaste a ver siempre en domingo, si te fuiste a ver en vivo a Supercatch y cantabas la canción de Amoroso. Si usaste Orkut, si tuviste la desgracia de ir al aeropuerto a esperar a Alf y al topo Gillo Gigante, Si fuiste a ver a Roxette en Paraguay, si llegaste a ver la película erótica de Shuksha, si retrocedías el cassette con un bolígrafo, si jugaste 14 la perdí, si te acordás del programa de Vivi o peor aún, de Mila, Si te acordás de la versión televisiva de Fantasía, si leíste Selecciones, si veías la siesta inolvidable, si llegaste a ver en la tele Nube Luz, Si tomaste Crone Litro y Medio, más conocido como el Elefante Chupete, si te fuiste a ver alguna película al Cine Cosmos, si soñabas con ganar el camionazo de Marque el 13, Si tomaste Cooler, si fumaste Clayton, si veías sombras en la noche, si tomaste Sinalco alguna de estas gaseosas, si jugaste trompo, curtus o balita, Y te sentís identificado o viviste cualquiera de estos puntos, estás en Zona de Riesgo Zona de Riesgo Radio Show Aja Dr. Jacques R. 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 Jacques Contarles mi historia en mi intención, quiero hacerlo con diversión, cuando se lo sigan no lo van a olvidar, fue una noche de esas en que fui a bailar, llegué a la distra y me atacó con seguridad, en las dos grandes Cuando se me iban a matar Atrás vino el dueño y dijo el Dr. Jack Me pararon en andas para hacerme cantar En la pista la gente se aburría sin parar Sus garras lo decían sin poder estimular En medio de la fiesta empecé a rapear Y la cara de la gente empezó a cambiar Olé, 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 olá Ritmo este ritmo que te hace delirar Olé, 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 olá Yo quiero en lo que sea toda la ciudad ¡Totor Jack! ¡Totor Jack! ¡Junto increíble! ¡Totor Jack! Una pena, todo podía pasar Increíble, mujeres se invitaban a bailar La disco entera pedían más Y tragos a todos se empezó a regalar Pines Rival, Afro, Reggae y Hub El DJ pinchó mi disco y empezaron a bailar La noche movía y la mañana llegó Pero esta fiesta nunca terminó Esa es la historia del Dr. Jack Así como empieza nunca acabará Toda la fiesta lo encontrarás Con su ritmo o loco, él te hará bailar Olé, 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 olá Ritmo este ritmo que te hace delirar Y el ritmo es lo que sea toda la ciudad Wua, 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 Wua... ¡Muwiá! ¿Hola? ¿Hola? ¿Nos estás? ¿ Timothy? ¿Soy hermano? ¿Nos estás? ¿Y ahorita? ¿Que es Macai? Esta cambiaría. Me enamoro de ti. Será porque te amo. No se te hace en olvidamos. Y para todas las niñas bonitas, el Combo Loco Y para todos los DJs de Argentina, el Combo Loco Me enamoro de ti, ya no hay salida Aunque intentes huir, estás perdida Me enamoro de ti, porque debo amarte Porque escucho tu voz, por todas partes Es como un sueño, que se me repite día a día Tú serás, quieras o no quieras mía Soy un niño, como tantos que te siguen, que te fías Soy un niño, que te pide compañía Me enamoro de ti, mi mejor amiga Porque aprendo a volar, siempre contigo Me enamoro de ti, como de verano Todo es distinto, cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto a su ritmo, y en pleno me venero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos Que nos importa, será porque te amo Como suena, como suena el DJ, pero con el grito Estás muy buena, estás muy buena Radio Show Que vuelve loco, que vuelve loco, que vuelve loco a los hombres Que vuelve loco, que vuelve loco, que vuelve loco a los hombres Conexión retro, colección retro Conexión retro No puedo vivir sin ti Quisiera regresar a aquel pasado Y seguir siempre junto a ti Carla, te extraño tanto Me duele que ya no estés Compartiendo conmigo tu cariño Y el amor que me hizo tan feliz ¡Eugé! ¡Qué bonito! ¡Que te muevo a serio! ¡Que me duele que ya no estés! Radio Show ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Que me duele que ya no estés! Como te apasionas tú Nadie se apasiona Observen tu juventud Mi linda bailadora Enreglas tu corazón Ahí te entregas toda Por eso te doy mi amor Mi linda bailadora Bailadora, bailadora Que amas y enamoras Que toma y compradora Así que eres tú Bailadora 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 Que jamás Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay que bajar más agudo, ahí está, ¿eh? Ahí estamos bien, ¿eh? Buenas noches, buenas noches, buenas noches Jueves de TVT, bienvenidos al show ¡Ah, pura cachaca! ¡Ah, pura cachaca! ¡Ah, puro retro! Música sin olvidar Aquí estamos en Radio Show Paraguay El show que se impuso en toda la República del Paraguay ¡Claro! Bueno, estamos recordando clásicos Remedicencia de ayer, de hoy Siempre va a sonar hoy aquí Bailadora, ¿eh? Como te apasionas tú Nadie se apasiona Bueno, cantidad de saludos, ¿eh? Cantidad de saludos ya tengo, ¿eh? Cricar Saludos, ¿eh? Saludos, Cristian Cera Carlos, Carliño ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor Que tenga un feliz trabajo Saludos Desde el barrio San Miguel, San Lorenzo Carliño, vamos Esta, Carliño Cera, ¿eh? Barrio San Miguel, bienvenidos Oscar González, bien ahí, papá, capo Oscar González Buena música, dice, ¿eh? Veo por ahí también a nadie Que están en sintonía también A nadie, mi amigo ¿Eh? A nadie Arnaldo Otro, a nadie también El amigo Brite Amado también, ¿eh? Dora, bailadora Que amas y enamoras Bueno, muchas gracias a la gente Que está compartiendo el video, ¿eh? Vamos a tratar de hacer 120 minutos hoy, ¿eh? Eres tú Eres tú Se te trata bien Buena música Pixel Máximo Deja 1 y 2 En puesta en el aire Conducción Animación Víctor Hugo Showman Víctor Hugo Showman Máximo Máximo Soy de mi amor Soy de mi amor Por dejarme abandonada Ciudad de la Música Luque Departamento Central Saludo, ¿eh? Esperando Saludito, saludito Departamento Central, ¿eh? Por siempre Mi dulce amada ¡Qué ujé! Dulce y un reto ¡Ah! Pura cachaca ¡Pura cachaca! ¡Qué ujé! Sonido Santa Oficina Sonido de Santa Marta Clásico Que nunca pasa de moda Estamos en Jueves DTBT Yari Estep Y Utoitei Te gustó, ¿bio? Y Utoitei, ¿bio? ¡Ya un mina, por favor! ¡Se un rey! ¡Mírala! Mírala, mírala Mira qué bonita se ve Mírala, mírala Mira qué bonita se ve ¡Volta! ¡Ah! Pura cachaca ¡Ah! Pura cachaca Con esa dulce mirada Estás más cerca de mí Estando yo a tu lado Me siento estremecer Con esa dulce mirada Y con esa boca de miel Estando yo a tu lado Me siento estremecer Mírala, mírala Mírala Mira qué bonita se ve Mírala, mírala Mira qué bonita se ve Ángel Pinto Ángel Pinto Buenas noches, amigo Saludos de encarnación Un saludo a A tolo A tolo de encarnación De parte de Ángel Vamos, vamos Robert Cabrera En la capital del mundo Nueva York Saludos a Robert Sigue, 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 sigue Santa Marta Conexión Mírala, mírala Mira qué bonita se ve Mírala, mírala Mira qué bonita se ve Música inolvidable Bueno, saludos al colega y amigo también Alberto Estrella, producciones Tu perfuma de provoca Claro, Alberto Salud especial para vos ¡Eh! Alberto, Alberto ¡Eh! Bueno, saludo a todos los amigos de Emboscada FM 101.7 Espectacular la mañana De 8 a 10 Conexión con la gente Con Alberto Estrella, producciones ¿Eh? Y los sábados TVD Party con Tornillo y Alberto ¿Eh? Impresionante ¡Sintonizalo! ¡Colución reto! Y de esa cantita Es linda de rojo Que baila en la pista Mueve sus caderas Cierra los ojos ¿Quién es esa chica? De linda de rojo Que baila en la pista Mueve sus caderas Mueve sus caderas Cierra los ojos Se eleva y sonriendo Cantando y bailando Con gas y ternura Todo está mirando Todo está mirando Todo está mirando Porque ella se mueve Con gran sabrosura Y de esa chica de rojo La llaman los hombres Con mucha razón Y de esa chica de rojo Que baila en la pista Saludito de rojo Saludito a Romilda Esther y Fran Rosales Fermín Pinto Bueno mucha gente Que está observando Todos los grupos también Observando nuestro Humilde trabajo ¡Qué bueno! Está buenísimo ¿Te acordás de este grupo? ¡Qué bueno! Sí Este reventor En la olla monumental ¿Te acordás? Sí Aquí están los palmeras Hice la cumbia sobre el mar Volvemos al pasado Una vez me quedé Hay dormido en la playa Y así yo soñé Que del cielo bajaba Un encangre de estrellas Y la luna plateada Y las olas del mar Con su luz salpicaba Sobre el mar que pisé Y pisé una cumbia Que al sonar de tambores Sobre el agua giraba Las parejas de estrellas Con esperma llevaban Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba A sus pies vi la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Bienvenidos a Túnel del Tiempo Túnel del Tiempo Que en mi mente soñaba Porque Radio Show Paraguay Solo clásico Daniel Marquez Dani te saluda Después del judicial Por Meseñar Ahí está Porque evita que usamos La computadora De repente también Podemos leer Meseñar Bueno A compartir el video Señores Y a escuchar buena música Bueno San Lorenzo Capillatá Saludos Y en B Saludos también Bueno Estamos saliendo Desde Asunción República del Paraguay Nosotros En la cabina Haciendo Haciendo la previa A lo que se viene mañana A partir de las 6 de la mañana Hasta las 9 El gran show de la mañana En vinilo total Los días Viernes De vinilo De 6 a 9 Y de 12 O sea De 6 a 12 De 6 a 9 Estamos nosotros Víctor Walshoma El gran show de la mañana Y de 9 a 12 En la mágica El ritmo Con Toto de Gabriela Por Multis Radio La radio de espectáculo Bueno Recordando este clásico Señores Mi amigo Roberto Dávalos Saludos para él También está observando El video de Buenos Aires A todos los chicos De Los Dinos Que siempre me siguen Y vienen mi El video después De YouTube Este es el volumen 133 o 34 ya Este no No me acuerdo más Creo que es 33 133 Los Dinos Y sube miedo a fracasar Sube miedo de no ser Aquel hombre que ella quería Porque ella era mi sol Mi pasión y gran amor Hoy solo quedé muy triste Ella fue quien traicionó Ella fue quien se burló Al reír de mi cariño Yo la quise con el alma Yo la quise con el alma La traté con gran dulzura Y ella solo dijo adiós Por eso esta noche Abriré esa vieja herida Con este licor lloraré y recordaré Su triste despedida Con este Ricardo Miguel también Es uno de los grandes De Radio Show ¡Caunina por favor! ¡Caunina por favor! Y bueno allá Demasiado tarde El éxito de Los Dinos Porque la sintonía Es total por corrientes Saludos Si te hubieras oído Cuando te rogaba Mi gata es de amor Si te hubieras quedado Para no arrojarme Ese triste dolor Por no haber comprendido Mi gran sacrificio Por verte feliz Que mis manos Jamás se cansaron Y todo te di Fue tan grande Y tan fuerte Mi herida El vacío De tu despedida Que aunque quieras Volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde Has vuelto a mi Demasiado tarde Para ti O no hueles Que hay otro perfume Que endulza mi piel Demasiado tarde Demasiado tarde Has vuelto a mi Bueno 31 Retiro Saludos y buenas noches A todos los compatriotas Que están Jogando vole En Buenos Aires 31 Saludos Así también San Justo Gonzalo de Catán Es Villa Angélica Saludos también ¡Gaumina por favor! 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 Bueno recordando estos clásicos Porque estamos en Jueves de TVT Con toda la experiencia de Radio Show Falso Corazón Este corazón mío El que hizo tanto al arte De resistir el dolor Que le dijo un mal amor Antes de aclarar Este corazón mío Me demostró de repente Que era un débil corazón Que sufría como todo Que no era nada valiente ¿Y cómo canta Roberto? ¡Cantamos Roberto! Falso Corazón Esta noche Te fallaste Que curaba nochiría Que tú ya no la querías Te fallaste Cuando empezó Colegiales Lo vi no sé a cómo sonaba Ahí con Corazón Con los enganches de Bobby British Con la naranja mecánica de Colombia ¿Eh? Época dorada de Colegiales Porque no aguantaste más Y al nombrarla En soledad Por ella esta noche llorar Espectacular Esta es la onda Hemos Pum y Cachaca Y ya vuelo ¡Fuea! ¡Vamos! ¡Opa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Radio Show! ¡Víctor, tú, 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 tú! Y estamos en Radio Show Jueves de TVT Los Acosta Me fui de viaje Solo a ver si así ¡Emo Pum y Cachaca! ¡Y ya vuelo! ¡Woo! Tú no tebereich como yo a ti Pero al llegar al pueblo en que nací Al solo verlo me sentí feliz Toda la gente me empezó a mirar Cuando al bajarme comence a cantar Hoy a lo lejos la sabes silbar El sol de pronto me abría Y así la música siguió y siguió Toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón Me despedí con esta canción Ay, 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 ay Ay, 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 ay Radio Show Recordando esos clásicos que nunca pasan de moda Porque la música sin fecha de vencimiento Sé que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar En mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz Tu perfume, tu mirar, tu piel Arrancar este destre brutal Para este deseo de llorar Me parece Bueno, saludos a la gente de Puerto Guaraní Saludos a Zona también Puerto Casado, saludos Chaco A ver, Toropampa Saludos también a la gente de Toropampa, Chaco A ver, otro donde, donde, donde más Eso era Toda la gente que está observando El video, eh, espectacular Víctor Goyoma dice acá Me escriba a través del 0971-229-409 A través del WhatsApp Pero también, eh Estamos en la app Y la web también En la app y la web Radio Show Que voy a ponerme a llorar Clásico Por haberme puesto a pensar En mi perdido y olvidado amor Y después, ¿qué pasó? Dale Recordar tu voz Tu perfume, tu mirar, tu piel Arrancar este destre brutal Con el mundo espectacular, como siempre Presentándote Radio Show con los clásicos Emo, fúbica, chaca Y ya vuelo, wea, wea La mega estación Suya, por ir al ser yoga Radio Show Los románticos de América Se suman también los vivis Llorar Corazón barato Dale, dale Cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los tengo a dejar Barato Debe tu corazón Barato Porque alguien me engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? 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 Yo vendo un corazón Barato Con esperanza De amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien me engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Pero qué barato La mega estaciona Su show Y lleva el sello De Mi gusto Y qué Y con Los hijos Bueno saludo a mi amigo Quilito Antonio Luisuela En Lambare Tristezas Cuantos engaños En la bodega Yaumina MBT Saludos O sea Amor Que me ha pagado mal Mi corazón Y está cansado De tus mentiras Por eso Hoy Se lo vengo a dejar Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien me engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vendo un corazón Barato Con esperanza De amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato ¡Gracias! ¡Listo! ¡Gracias! Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me lejó Mi señora y me reclama Mi mujer, mi mujer me lejó Mi señora y me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barbantón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barbantón Pero ya la paz y la voz me ganó Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanda Y me amanezco yo en la pachanda Yo tomo vino y bailo charanda Y me amanezco yo en la pachanda Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barbantón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barbantón Los caminantes La guitarra y la mujer La guitarra es como la mujer Si no la tocas, no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer, pues tócale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas, no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas, la guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas. La megaestación Suyao y el Señor. Si a la guitarra le tocan las piernas, le vibrará el corazón. Si a la guitarra le tocas las cuerdas, le vibrará el diapasón. Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón. A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas. A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas. Radio Show. Tú te mereces el cielo, tú te mereces el sol Pero solo puedo darte un poquitito de amor Tú te mereces el cielo, tú te mereces el sol Pero solo puedo darte un poquitito de amor Un poquitito de amor Es lo que yo puedo darte Yo necesito tu amor Para poder encontrarme Tus ojos son para mí La luz que alumbra mi vida En tus labios calmesí Siento el sabor de mi vida Tú te mereces el cielo, tú te mereces el sol Pero solo puedo darte un poquitito de amor Tú te mereces el cielo, tú te mereces el sol Pero solo puedo darte un poquitito de amor Es lo que yo puedo darte un poquitito de amor Es lo que yo puedo darte un poquitito de amor En tus labios calmesí En tus labios calmesí Carmelo Lecano Carmelo, ¿qué hace que Carmelo? ¿Cómo anda mi amigo Carmelo Lecano? O sea Todo el sabor Ya está vivo por ahí, Nabor San Lorenzo Carmelo, saludos Emocú, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija Mi hija No te voy a esperar Dale Esperando Esperando Ay, amorcito Ahora que tú fuiste enojado conmigo Yo no pude dormir Hasta que llegó la madrugada Ay, amorcito Al estar sin ti Yo despierta soñé Que mis manos tocaban mi piel Ay, nada Ahora estoy Esperando que toques mi puerta Para ti La dejé un poquito abierta Ay, nada Ya estoy Tú decidas Volver a mis brazos Es la ley Muy ansiosa De orir Tus pasos Volverás Volverás Corazón A tocar mi puerta Y la verás Para ti La dejé un poquito abierta Volverás Volverás Corazón A tocar mi puerta Y la verás Para ti La dejé un poquito abierta Entra 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 Mi amor Entra Entra Ay, amorcito Ahora que te fuiste Enojado conmigo Yo no pude dormir Hasta que llegó la madrugada Ay, amorcito Al estar sin ti Yo despierta soñé Que mis manos tocaban mi piel Ay, nada Ahora estoy Ahora estoy Esperando Que toques Mi puerta Para ti La dejé Un poquito abierta Tal vez hoy Tú decidas Volver a mis brazos Estaré Muy ansiosa De oír Tus pasos Volverás 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 Corazón A tocar mi puerta Y la verás Para ti La dejé Un poquito abierta Volverás Volverás Corazón A tocar mi puerta Y la verás Para ti La dejé Un poquito abierta Volverás Volverás Corazón A tocar mi puerta Y la verás Para ti La dejé Un poquito abierta